Buenas tardes, vamos a empezar. Gracias por acompañarnos. En esta sesión que hemos llamado Reformando el Euro, queremos discutir las opciones de reforma y las implicaciones para España de esas distintas opciones que se están poniendo sobre la mesa. No hace falta, si están ustedes aquí, que les explique por qué el tema es interesante, por qué de esta conferencia, pero sí recordar una idea bien sencilla. Y es que España debería estar más implicada en el debate sobre la reforma de la zona euro de lo que lo está. Sería oportuno una mayor participación en el debate, y esto por varias razones. Ya se ha perfilado un poco, y además creo que están sus biografías por ahí, la potencia que tienen académica y también práctica para debatir esta reforma del euro. Sí me gustaría comentar algo que me han dicho a la entrada y que yo creo que también es muy significativo. Bueno, pues los tres, aunque representan diferentes posturas, por así decirlo, porque hay un perfil más alemán, otro francés y otro español, pues en realidad los tres son un poco españoles. Agnes Benaziker, pues en realidad su madre la quiso llamar Inés, porque era una gran estudiosa de la lengua española, y Jerónimo Zettelmayer, pues ha nacido en Madrid, así que creo que aquí ya vamos a ganar por goleada en esta propuesta del euro, bueno, pues un poco atemperada, un poco como hay que ser que es pan-europea, ¿no? Eso es la verdad una gran virtud. Y Raimon es medio francés. Sí, y Raimon es medio francés. El menos español de todos. Sí, eres el menos español aquí, me parece. Así que bueno, pero eso está bien, ¿no? Esto es Europa y eso es lo que un poco tendría que ser la Unión Europea, ¿no? Que pudiéramos contar con expertos, pues con estas visiones transversales, ¿no? Y también, pues contagiadas por también la familia, la economía, el país, la residencia y a la vez variables. And finally, I should also say that some important things that the report does not directly address, and the two most important ones is we do not really talk about how to address, you know, an Italy-style problem, which is a chronic slow growth, or a German-style problem, which is a chronic current account surplus, ¿no? So we think that what we have in the report will, at the margin, help a bit with this, mostly through financial integration. And then the second important thing that we have not addressed in the report is the euro area fiscal stance. So the notion that the euro area as a whole could be too tight or too loose, and that you may want a central capacity, a borrowing capacity, to adjust the fiscal stance for the euro area as a whole. So I personally think that this is very important. Agnès thinks this is very important. Not all of our co-authors agree with this view. And this is the reason why this is not in the report. The instruments are not in the correct circle. So the MIP has moved into a way to say exactly the same thing to Belgium, in Spain as in Belgium, but there are sanctions. So the commission prefers to head that with the MIP. But it's long-term growth. You are not going to fix current account deficits or in the medium term or risk in the housing sector with structural reforms. What you need is tools that you can activate at the margin. So it's micro-competential policy, it's the minimum wage, it's taxation, things like that. So there needs to be a clarification between the different packages and the MIP should be closer to macro-prudential policy and further away from growth policies. The original mistake of the zone euro is that there is a risk of insolvency that is there. It has said Jerónimo at the beginning of his exposition. And it is that, in a certain way, we are in a situation in which governments emit a debt in a money that they do not control. And this is something that we try to correct with the proposals, but in any case, it is a risk inherent, structural, digamos, de construcción de la zona euro. Y la pregunta que yo tendría es hasta qué punto esto se corrige con este tipo de medidas. Ese riesgo hemos visto cómo se manifestó en el momento, digamos, de la crisis de la deuda soberana, 2010-2011, un repunte importantísimo de tipos de interés y peor aún para la economía española y otras. es que prácticamente el crédito no podía fluir y es lo que realmente provocó la recaída en la recesión mucho más que la austeridad fiscal. Según un estudio de Rafael Domenech, el choque financiero representó el 80% del choque económico global con respecto al choque fiscal. Es decir, que esto es mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo para entender la recaída en la crisis después del 2010 que lo que es la propia política fiscal. Entonces, ese pecado original del euro, ese riesgo de insolvencia, ¿hasta qué punto se controla mediante este tipo de propuestas? Para reducirlo completamente se necesitaría, en cierto modo, una correspondencia entre la moneda única y un tesoro público único, en cierto modo. Pero para eso hace falta, y lo reconocen los economistas franco-alemanes, una mutualización de deudas, etcétera, y un presupuesto común. Yo diría que cuanto más insistamos en un mecanismo de resolución de deudas que implique a los acreedores en su pago para reducir los pagos que tengan que hacer los taxpayers, los impuestos, y eso es algo absolutamente vital y es importante y es positivo, pero cuanto más insistamos con estas propuestas, más va a ser la sensibilidad de los mercados a ese riesgo de insolvencia, evidentemente. Gracias. 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 Gracias.